Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay bote salvavidas para esta, hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza aquí un dossier que a tenor de los acontecimientos en pleno desarrollo, nos han puesto a trabajar bastante, por eso estamos un poco, bueno, andamos con los chalecos que usábamos los corresponsales de guerra en una época, cuando había ese romanticismo. Cualquiera es el caso, para variar, lamentablemente, el gobierno colombiano responde a la frágil situación de paz, es decir, no es fácil tener vecinos con esta problemática situación geopolítica, y que además se han bajado los pantalones con siete bases gringas, y que además le han cedido el espacio aéreo, marítimo y terrestre, es decir, la soberanía a los gringos, es decir, el traidor Santander sigue cabalgando, ¿no? Y tampoco es fácil que nosotros, bendecidos por la mano del creador, tengamos la mayor riqueza petrolera del mundo, más la biodiversidad, más minerales estratégicos, más oro, y que nuestro petróleo esté a cuatro, máximo cinco días de navegación de Texas, mientras que el del Medio Oriente y aquellos tremendos multimillonarios jeques, Estrecho Dormund, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que cuántas veces me oyeron decir, esta es la yugular de por lo menos el 40, 50% del petróleo del mundo? Aquí, en esta yugular, usted hunde un tanquero y no pasa a nadie, y eso crea un caos mundial. Pero de aquí, para llegar a las costas del gran contaminador, que es Estados Unidos, no son los cuatro o cinco días que hay que navegar desde las costas de Venezuela, son 45 días, lo cual indica que el energúmeno de la Casa Blanca tiene bien asesorado lo que es la diferencia esa, ¿no? De todas maneras, la situación planteada es sumamente irregular y tensa. Cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, señor director. Aquí tenemos algo que comentar con ustedes, ¿no? Gobierno colombiano responsable de la frágil situación de paz de la cadena hermana Hispán TV. La mayoría de los participantes en una encuesta en línea de la cadena hispana Hispán TV culpa al gobierno colombiano de la frágil situación de la paz en Colombia. Y la pregunta planteada por Hispán TV en su sondeo semanal, dice, ¿por qué está en riesgo el acuerdo de paz en Colombia? Casi el total de los encuestados, 91,5%, opina que la paz, posibilidad de acuerdo de la FARC, está en peligro debido al incumplimiento del gobierno de los compromisos pactados. Veamos. Bueno. La paz en Colombia está en riesgo. ¿Pero por qué está en riesgo la paz en Colombia? Esa fue la pregunta de la semana de Recuento y de Hispán TV. Vamos a ver qué opinó nuestra audiencia. Los resultados. Por la primera variante. División de las FARC y retorno a las armas de una de sus acciones, 4,3%. El incumplimiento del gobierno de los compromisos pactados, 91,5% y la presión en contra que ejerce la oposición colombiana, 4,3%. La segunda, sin duda alguna, ha sido la de mayor puntuación. Pero no nos quedamos siempre con los porcentajes, no solo con los números, sino también vamos a las valoraciones. Por eso contactamos ahora con la ciudad de Bogotá. Allí está Ramón Jimeno, analista internacional, el cual recibo aquí en esta edición de Recuento. Saludos Jimeno, ¿qué tal? Hola Jaime, un saludo muy especial a la audiencia de Hispán TV. ¿Cómo están? Estamos bien y preocupados por la paz en Colombia. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esto a esta altura? A casi tres años de la firma del Pacto de La Habana. Lo que ha ocurrido con la desidencia de las FARC que hoy ha declarado que reinicia la guerra es muy grave para Colombia porque marca el final de una paz que fue muy importante. Y es grave también porque le da los elementos al gobierno Duque y Uribe para lanzar una ofensiva militar con el propósito de acabar también el proceso de paz de los integrantes de las FARC que siguen cumpliendo los acuerdos de paz. Entonces, el país entra en una situación muy compleja en la que, por un lado, va a dar una ofensiva militar tratando de atacar esta desidencia que puede sumar entre 1.500 y 2.000 hombres y a su vez esta desidencia que va a dar unos golpes importantes, no ya militares, porque como estructura militar es muy joven, muy nueva y seguramente no tiene una gran capacidad de atacar, pero sí golpes políticos afectando a la clase dirigente de este país. Entonces, el país Colombia debe entrar en una fase de convulsión política y de inestabilidad militar que va a orientar la inversión extranjera, que va a dificultar las relaciones con Venezuela en particular, porque ahora empieza la acusación de que Venezuela es el que protege a este grupo disidente de las FARC. Entonces, las ya muy tensas relaciones entre los dos países se van a volver todavía mucho más tensas y difíciles y las FARC disidentes, sin duda alguna, van a encontrar un sitio donde puedan operar con mayor tranquilidad, dan la enemistad que creó el presidente Duque contra el presidente Maduro, buscando tumbarlo, derrocarlo del poder y eso le da legitimidad a Maduro para que le dé todo el respaldo a las FARC, para que haga lo propio con el presidente Duque. Entonces, la situación es muy tensa y es muy negativa para la región, para Colombia, para el país y para el proceso de paz. El presidente Maduro se reúne con el Consejo de Defensa de la Nación ante amenaza bélica de Colombia. El 9 de septiembre, en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, refirió lo siguiente. Hoy hemos reunido en convocatoria constitucional al Consejo de Defensa de la Nación. Así como lo contempla el artículo 323, oído, atención, el artículo 323 de la Constitución. En el título 7 de la Constitución, de la Seguridad de la Nación, es importante manejar muy bien toda la estructura jurídica de nuestra Constitución. Título 7 de la Seguridad de la Nación. El artículo 7 contiene el capítulo 1, las disposiciones generales, 322, 323, 324 y 325, que son muy importantes. Y el artículo 323 crea el Consejo de Defensa de la Nación, que es una instancia del máximo nivel del Estado venezolano, para abordar situaciones estratégicas, estructurales, coyunturales, del más alto nivel y de la más alta importancia para nuestro país. Por eso decidí, como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional, convocar, de acuerdo al artículo 323, al Consejo de Defensa de la Nación, para atender el tema de la amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra nuestra patria amada Venezuela. Y he convocado a este Consejo de Defensa de la Nación, de acuerdo al artículo 323, para entregarle conmigo al frente, como jefe de Estado, la conducción colectiva cívico-militar de esta coyuntura de amenaza de la oligarquía guerrerista y criminal de Bogotá que gobierna el Palacio de Nariño contra la pacífica y la muy noble República Bolivariana de Venezuela, nuestra amada patria. Hemos tenido una primera deliberación, muy importante, y hemos visto la gravedad de la escalada de amenazas contra Venezuela. Y quise hacer esta cadena nacional para que nuestro pueblo esté siempre muy bien informado. Estamos tomando todas las decisiones y medidas necesarias. En primer lugar, la denuncia de esta escalada guerrerista, la denuncia política y diplomática, a todo nivel. Nosotros tenemos las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para mandar grupos terroristas y atacar servicios públicos, atacar poderes públicos y a tocar objetivos civiles y militares dentro de nuestro país. Nosotros tenemos las pruebas de cómo en los últimos tres meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema de defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano. Precisamente para estos días. 42 acción en tres meses. Precisamente para estos días. Debe saberlo el mundo entero. Con desesperación. Con la colaboración ruin, miserable de un grupo de traidores civiles y militares que están en Bogotá, en Cúcuta, en la costa atlántica colombiana y se han puesto como perro faldero al servicio del establishment de la oligarquía colombiana contra su propia patria venezuela. Cobrando. Cobrando. El sucio dinero de Judas para vender a su propia patria, a su amada Venezuela, a nuestra amada Venezuela. Afortunadamente los servicios de inteligencia contra inteligencia, la moral de nuestros oficiales, sus oficiales y soldados ha podido contrarrestar, detener y acabar esas pretensiones de penetrar la capacidad de defensa de Venezuela. Venezuela tiene las pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo para iniciar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Sencillamente Colombia tiene un estado fallido y un gobierno guerrerista que odia a Venezuela. Deben saber los venezolanos, las venezolanas, los colombianos y las colombianas que en el Palacio de Nariño hay un gobierno que odia a Venezuela como nunca antes había existido y que responde a líneas que le llegan de sectores guerreristas que aspiran a un conflicto armado entre ambos países. Hoy han tomado como excusa el fracaso de los acuerdos de paz, fracaso aceptado por toda la sociedad colombiana, que deja muy mal parado al actor gobierno de Colombia. Hoy toman como excusa el recrudecimiento de la guerra dentro de Colombia. Solamente en un año han asesinado a 600 líderes sociales. Solamente en un año han asesinado a casi 200 excombatientes desmovilizados de la FARC y el mundo debe saberlo. Recientemente han asesinado a candidatos candidatas a las alcaldías a las concejalías el 80% del territorio nacional de Colombia no está bajo control del Estado Nacional. Es un Estado fallido y han tratado de armar una escalada de mentiras que justifique una agresión que justifique un conflicto armado por el odio que le tiene en la Venezuela. Pero además por el fracaso el fracaso en las intentonas golpistas de este año 2019 detrás del intento de imponer un autoproclamado como jefe de gobierno en Venezuela intento fracasado detrás de los fracasos del 23 de enero del 23 de febrero del 30 de abril está el gobierno de Colombia y ante esta secuencia de fracasos por tomar el poder político en Venezuela con un pelele con gente arrodillada a los intereses de Bogotá y de Washington ahora se lanzan a la aventura de una escalada que ellos pretenden que lleve a un enfrentamiento armado a un conflicto armado a una guerra entre dos países hermanos hijos de la misma espada libertaria hijos del mismo libertador nuestro amado libertador Simón Bolívar la maquinaria de guerra se activó y la primera víctima es la verdad permiso el ordenado al comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e iniciar con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela desde el Zulia el Táchira Apure y Amazona para poner a tono todo el sistema de armas todo el despliegue operacional la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad su paz y su tranquilidad así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios soberanía y paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del comando estratégico operacional vamos a organizarlo espero una propuesta presidente maduro hablando en transmisión televisada desde la universidad militar que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela y hay políticos venezolanos como la Asamblea Nacional de Caburguesa que promueven esa agresión contra nuestro territorio traición traición y más traición esa es la realidad traición y traición a nuestra Venezuela aquellos que promueven y aplauden la posibilidad de una agresión contra nuestra sagrada tierra contra nuestra sagrada patria Venezuela ha sabido enfrentar todas las coyunturas y las sabremos enfrentar paralelamente a esto y dadas las circunstancias actuales hay una historia no contada del proceso de paz en Colombia y en ese sentido Tony López R periodista politólogo analista internacional en La Habana 7 de septiembre 2019 decía gran repercusión han dedicado a los medios nacionales internacionales a la decisión de un importante sector de la FARC ejército del pueblo y miren que tenemos ahí un amigo entre comillas de Venezuela el resultado es que recuerdan el asesinato de Gaitán estos son los antecedentes que hoy han generado las consecuencias históricas y lo que representa la marcha de los acontecimientos gran repercusión dedicado a los medios nacionales e internacionales a la decisión de un importante sector de la FARC EP de retomar las armas encabezadas por Iván Márquez y Jesús Santrich acusando al gobierno colombiano de oficialista partido centro democrático presidido por Iván Duque y el senador Álvaro Uribe Vélez de traicionar los acuerdos de paz los mismos comunicadores sociales que no piden justicia para las víctimas de los falsos positivos ni que la corte suprema juzgue a los vinculados a los doce apóstoles de que tienen cargos gubernamentales trabajan para el cartel de Medellín el objetivo de acuerdo a lo que señala el comunicado leído por Iván Márquez es retomar unitariamente con el ELN otras fuerzas políticas progresistas y democráticas la oposición al gobierno Duque Uribe plantean las modificaciones de la estrategia y táctica guerrilleras de las cuales sólo se combatirá en caso de ataques a las fuerzas militares o sea una estrategia defensiva no actuarán si no atacan las fuerzas militares no ofensiva y sólo unidos con un gobierno digno y honorable iniciar un proceso de negociación del conflicto social y armado el concepto de que no sólo los militares son los enemigos de la guerrilla el legendario jefe guerrillero Manuel Maruanda Vélez quien en conversación con el autor de este artículo el 9 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán en los diálogos de paz con Pastrana dijo nuestro enemigo nuestro enemigo no son los militares ni la policía quienes son hijos de campesinos y obreros que los altos mandos militares envían a combatir que ponen los muertos sino los paramilitares que es el ejército fascista financiado por narcos y oligarquía financiera y agroindustrial los generales los hijos de los ricos y oligarcas no combaten el llamado de la FARC ejército del pueblo es a la unidad de las fuerzas colombianas armadas y desarmadas revolucionarias democráticas y progresistas también demuestran que los han traicionado en el gobierno la oligarquía de partidos liberales conservadores y la ultraderechista centro democrático que han gobernado Colombia por más de 200 años por un lado la insurgencia guerrilla de la ELN no ha logrado que el gobierno inicie los diálogos y ahora FARC ejército del pueblo retorna las armas con la decisión de lograr verdadera paz con justicia social lo concretado por el gobierno cumplió los acuerdos de paz Uribe Vélez y su partido centro democrático presionó al gobierno de Santos y este aceptó para realizar un plebiscito manipulado y contaminado con falsedades propagandas por Uribe Vélez y a través de los medios hegemónicos colombianos y extranjeros con un eslogan de el sí convertirían a Colombia en una dictadura castro chavista los electores votaron a favor de la guerra primera vez en la historia de las naciones ciudadanos votan contra la paz hoy una gran mayoría se arrepiente aunque no vinculante estas bancadas obligaron a revisar los acuerdos cercenando el espíritu y la letra de lo ya acordado incluido la justicia de transicional de la paz ejército del pueblo beneficiando a los financiistas a los narcos paramilitares como altos mandos militares la denuncia contra Santo y Duque son la tierra no haber titularizado la tierra a nombre de los campesinos que desde hace años la ocupan pero que están legalizadas 16 curules de las víctimas no otorgadas incumplido el combate de los últimos ilícitos y quieren volver al glifosato que ataca al medio ambiente y produce graves enfermedades cumplido el combate y la liquidación incumplido totalmente el combate y la liquidación del paramilitarismo incumplida la amnistía e indultos de todos los guerrilleros o colaboradores de la FARC en la prisión con aprobación de congreso y corte constitucional se mantienen en prisión más de 400 presos incumplida las garantías de seguridad política y ciudadana sistemático asesinato de líderes sociales ex guerrilleros desmovilizados un poco más de 700 montajes de operaciones en coordinación con agencias extranjeras para acusar al comandante guerrillero Jesús Santrich de un delito no cometido lo que provocó la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez involucrado en un operativo de la DEA y cometió prevaricato al decir que desconocía de esa operación cuando realmente sí era de su conocimiento por lo cual Santrich cumplió 13 meses en prisión siendo inocente la jurisdicción especial de paz admitió que no había pruebas y ordenó su libertad se montó una operación para extraditarlo detenida por el pueblo el consejo de Estados Unidos de los estados aprobó que Santrich asumiera su curul Santrich desapareció al saber que la Corte Suprema de Justicia lo condenaría y extraditaría siendo que la JEP no encontró pruebas y estaría hoy en prisión en Estados Unidos ya tenía la experiencia de lo sucedido con el secuestrado Ricardo Palmera comandante Simón Trinidad el cual cumple 60 años de cárcel sin haber cometido un delito de narcotráfico acto de venganza por los tres agentes de la CIA que la FARC EPE capturó y deliberados en una dudosa operación conocida como la operación Jaque dirigida por la CIA y el Mossad israelí el comandante Iván Márquez estaba preparando una trampa parecida se la estaban preparando intentando asesinarlo en la zona veredal Maravalle con tropas especiales también contra Oscar el paisa advertido por sus informantes abandona y se interna nuevamente en la selva colombiana incumplimiento y contravención grave del gobierno las zonas veredales no pueden ser allanadas y muchas están en condiciones antihigiénicas sin alimentos ni agua potable la ONU en Colombia reconoció el incumplimiento de la guerrilla pero no ha sido exigente con el gobierno ni denuncian ni condenan la violación de los derechos humanos en líderes sociales desmovilizados en cuanto a la entrega de armas hubo suspicacias por parte de algunos de los negociadores entre ellos Santrich Márquez porque tenían clara disposición de su histórico jefe Manuel Marulanda quien decía ninguna guerrilla al concluir un proceso de paz puede desarmarse solo el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno iría regulando la entrega de armas y la desmovilización entregar las armas y concentrar las tropas desarmadas no es negociable porque eso es rendición y Alfonso Cano creó el movimiento bolivariano por la nueva Colombia con miles de militantes impulsó el último proceso de paz de 2011 recibió emisarios del presidente Juan Manuel Santos y tuvo el importante apoyo del presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías la tercera brigada acercó a Cano cae prisionero del ejército en enfrentamientos Santos mismo ordenó su asesinato fue Santos lo confesó en un acto público en presencia del hermano de Cano la FARC-EP no era una fuerza derrotada sino una fuerza decidida a trabajar por la paz la reconciliación y la no repetición el gobierno oligárquico de Colombia ni de Estados Unidos le interesa la paz en Colombia pierden demasiado dinero en su negocio de drogas y armas hacer trizas los acuerdos de La Habana ni por asomo es ni era un objetivo de la revolución bolivariana y muy por el contrario Venezuela era acompañante de esos acuerdos de La Habana impulsados en 2011 de ese proceso Uribe Vélez en la campaña de Iván Duque prometió un plebiscito por el no a los acuerdos Duque declaró que su gobierno no tenía ningún compromiso y que haría trizas los acuerdos ahora resulta que la vuelta a las armas del sector de la FARC ejército del pueblo es el argumento más idóneo para desarrollar y justificar un conflicto militar contra Venezuela inventando mentiras contra el presidente Nicolás Maduro que supuestamente es quien coordina con el ELN y la FARC-EP una guerra contra Colombia esto lo acuñan medios estadounidenses y europeos la opinión pública debe anunciarse y levantarse contra la injerencia de Estados Unidos en Colombia contra Venezuela pues el plan intervencionista está en marcha las fuerzas armadas bolivarianas ya están en alerta naranja una intervención militar en Venezuela provocaría un gran incendio en toda la región el país agresor Colombia sería el mayor perjudicado internamente Uribe y Duque no tienen apoyo algunas fuerzas militares y tienen reservas de ser utilizadas por Estados Unidos la fuerza militar estadounidense sufrirían tantas bajas como las sufridas en Vietnam que quedarían empequeñecidas pues sería luchar contra un pueblo que asumiría la lucha irregular y tiene la valentía y la enseñanza y el ejemplo de Bolívar y Chávez Juan Ramón Guzmán escritor poeta conferencista promotor cultural militante político de izquierda nacido en la Cariwa estado portuguesa Venezuela y es el momento de un diálogo en esta materia ligado a la vida nacional y regional de coordinación de publicaciones maestro honorario título otorgado por la Universidad Nacional Experimental de las Artes fundó la editorial Amanecí de Bala en 2013 en honor al poeta venezolano Víctor Valera Mora y desde donde desarrolla proyectos editoriales en la actualidad escrito los trabajos mientras las horas pasan raptor de imágenes de la disociación psicótica a la guerra económica 12 artículos de opinión en defensa del pueblo colaborador de muchas publicaciones regionales ha editado obra de autores venezolanos como Salvador de la Plaza Orlando Araujo Ludovico Silva Alfredo Manero Alí Rodríguez Araque Pedro Miguel Calzada Jiménez y otros docente formador de los cursos de formación política del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV y de la escuela de formación política Regimiro Gabaldón con sede en Acarigua en el estado portuguesa invitado por la facultad de estudios superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM a dictar la clase coyuntura actual de Venezuela y su impacto regional para estudiantes de pregrado en el área de relaciones internacionales dicta en Ciudad de México la conferencia Venezuela retos y desafíos ante la arremetida de Trump organiza en el marco de la campaña No More Trump por agrupaciones mexicanas que activan la solidaridad militante con nuestro país la brújula metropolitana el tendedero político y central campesina cardenista me gustaría tener buena luz para leer acá señor director usted me habló de la publicación en un artículo de nombre compañero aquí presente a quien le he hecho esta larga introducción usted me habló y lo publicó en un artículo de nombre la república del Zulia sobre una de las formas de secesión que estaría siendo planeada contra Venezuela puede referirnos a este muy preocupante artículo no por lo escrito sino por el motivo que provoca ese renunciamiento y bienvenido gracias Walter por encontrarme esta noche en tu programa y bueno y hablar un poco de los ataques que nos vienen haciendo al país y sobre todo nuestra patria nuestra patria va a superar esta hora esta hora terrible esta encrucijada histórica en la que nos encontramos y vamos a salir más fortalecidos y más unidos que nunca ese artículo al que tú te refieres lo escribo como una manera de respuesta a los ataques que nos vienen haciendo porque si tú te detienes un poco a pensar tú tienes en los tratados militares antiguos dicen que tú tienes que estudiar a tu enemigo en la forma como tanto como te conoces a ti mismo tienes que conocer a tu enemigo y nuestro enemigo que es muy poderoso por lo menos Von Klassevich siempre dijo eso claro nuestro enemigo que es muy poderoso él tiene su forma de ataque su forma de ataque envolvente envolvente son todos los frentes todos al mismo tiempo o sea al mismo tiempo que te está proponiendo un diálogo al mismo tiempo también te está atacando y te está haciendo actividades comparativas actos terroristas complots en la forma que nosotros debemos abordar abordar esa forma de ataque nosotros también tenemos que hacerlo una acción envolvente y usar acudir a todo el patrimonio histórico político social que tiene este país y ponerlo en movimiento y todos responder también todos al mismo tiempo y no por etapas o sea son dos métodos un método que te está atacando envolventemente en todos los frentes en todos los sentidos en todas las formas y una respuesta que no pudiera ser una respuesta por etapas pues ataca un punto después ataca el otro ataca el otro tenemos que repartirnos en el país en toda nuestra geografía desplegarnos y cada quien haciendo su tarea no es tarea nada más de la cancillería de la república no es tarea nada más de la fuerza armada de la fuerza armada nacional y ese artículo que yo hice sobre la república del Zulia que pudiera ser pudiera pegarnos pegarnos fuertemente hay un trafondo secesionista ahí si por supuesto por supuesto mira cuando los ataques las tres las tres condicionantes para que un pueblo sea reconocido ante el ante el mundo como una nación soberana son tres pueblo estado estado instituciones normas leyes toda una arquitectura y por supuesto ni pueblo ni las instituciones están en el aire están sobre un espacio entonces si tú ves a un pueblo que te lo han atacado te lo han atacado de manera brutal de manera de romper los lazos inmanentes que yo te reconozco a ti como mi hermano y tú me reconoces a mí como tu hermano sino que nos veamos como unos caníbales que yo te como a ti tú me comes a mí y es una es una voracidad pues una carnicería que ocurre en este país todos los días en el terreno en el terreno económico de los precios para adquirir las demandas de bienes y servicios que que tenemos para satisfacer nuestra vida con dignidad esos lazos inmanentes como pueblo no los destruyen ¿verdad? pero al mismo tiempo como todos los frentes todos al mismo tiempo también atacan al Estado que es un Estado fallido que es violador de los derechos humanos bueno acabamos de ver en Colombia que le acaban lo acaban de certificar en derechos humanos eso es una ironía cruel ¿no? sí entonces frente a eso este profesor tenemos frente a esos dos ataques el territorio el territorio lo han perdido de vista no el territorio está allí entonces mientras nosotros nos desconozcamos como hermanos y mientras a nivel internacional con la campaña mediática nos desconocen el Estado el territorio en cierta forma si no le prestamos atención puede quedar desvalido puede quedar desvalido yo quisiera pedirle que nos pusieran la lámina 1 para tratar de explicar porque antes de la República de Azulia tengo que hacer dos explicaciones muy bien aquí tenemos una lámina perfecto nosotros poseemos profesor sobre el territorio de Venezuela poseemos dos de las tres más importantes cuencas hidrográficas que cuenta el norte de Suramérica ¿verdad? tenemos dos cuencas hidrográficas la secesión de los territorios se hacen en base a las cuencas hidrográficas primero como primer requisito y eso es histórico eso es histórico donde hay agua donde hay tierra y agua ahí están las condiciones claves pero la tierra y el agua no están solas ahí están los recursos están las cosas yo mirando la lámina la lámina número 1 no sé si está la lámina número 1 usted se imagina esa rayita final de la pura ese es el río Meta ahí cerca del río Meta hay un pueblo que es binacional que lo comparte Colombia y Venezuela porque está en las dos riberas del río del río Meta ese se llama el Matehuanábano si uno parte de una línea siempre tratando de tomar la cuenca hidrográfica del Orinoco que es una de las principales del norte de las más importantes del norte de Sudamérica y trata de buscar una línea que parta del Matehuanábano suba por el parque nacional Capanaparo los esteros de Camaguan atraviesa todo Huarico busca la mesa de Guanipa Urica miren los puntos históricos Urica que es para nosotros muy importante porque ahí le pusimos fin a la matanza del año terrible de 1814 hasta perderse en el delta nos vamos a encontrar con esto pásame la lámina número 2 por favor ahí está esa es la república del Orinoco esa república no solo va a contar con una de las cuencas hidrográficas más importantes del norte de Sudamérica sino que ahí tú ves la faz petrolífera del Orinoco el arco minero el pool de industrias básicas que nos convierten a nosotros como dijera mi gran maestro Alí Rodríguez Araque en el capitalismo de estado más poderoso del hemisferio occidental queridísimo amigo y todas las riquezas y por supuesto esa salida del cañón del Orinoco toda la riqueza gasífera que se comparte con Trinidad pero lo más terrible que ahí está la diversidad está el agua también esa república reconocería lo que en los hechos nos acaba de demostrar la oposición anti-venezolana nazifascista anti-venezolana que es la derecha que funge papeles de oposición cuando tiene responsabilidad de gobierno profesor esa república del Orinoco reconocería de inmediato al Ezequivo o a Guyana se lo reconocería se lo reconocería totalmente ¿Qué bases tienes para hacer esa tajante afirmación? Bueno ahí están las pruebas de los vendepatrias que grabaron y que la señora vicepresidenta lo acaba de denunciar en días pasados y por el cual se le está siguiendo un juicio por la Fiscalía General de la República ahí está ellos son vendepatrias no les importa el territorio por una gota de poder por unas migajas o como una migaja que se cae de la mesa de los poderosos ellos se conforman con la servidumbre así piensa la servidumbre política eso es lo que se llama de lesa patria claro pero esa vi unas encuestas que decían que el 94% del país rechaza que nos arrebaten el esequivo esa acción que acaban de hacer ese par de vendepatrias la rechazan pero yo quisiera detenerme aquí un poco sobre el caso del esequivo cuando nosotros hablamos del esequivo profesor hablamos como yo siempre lo estoy viendo desde que yo era un niño como una dos siluetas como una guitarrita y unas franjas oblicuas allí ese 94% que rechaza que nos arrebaten el esequivo hay que llenarla de contenido y cuál es llenarla del contenido ver que hay allí o sea no dejar al coronel Pompeyo Torrealba solo no dejar a la fuerza armada nacional sola no dejar a la cancillería sola es tarea de todos yo quiero saber si en ese territorio hay esequivanos que son mis hermanos venezolanos si hay esequivanos que son artistas plásticos si hay esequivanos que son pintores si hay monumentos naturales yo quiero conocer yo quiero ver un libro de la colección Bicentenario que me hable única y exclusivamente del territorio esequivo y que transversalice todo el proceso educativo no se defiende lo que no se conoce claro lo que uno no defiende lo que no conoce y lo que no ama y lo que no ama entonces en ese libro de la colección Bicentenario que se aplica a todos los niveles del proceso educativo conocer la edafología conocer los pintores conocer todo y también ellos tienen el derecho de conocer a sus hermanos venezolanos entonces tenemos como una barrera cultural educativa comunicacional que es lo que el esequivo si es nuestro es nuestro pero vemos las rayitas nada más desde niño lo estoy viendo el elefantico con la trompa alzada y sus patas traseras con franjas oblicuas como la veo cuando yo era un niño entonces nosotros tenemos que llenar de contenido a ese 94 tenemos un 94 por ciento del país que rechaza eso pero tenemos que darle argumentos a ese 94 por ciento del país para que ame más ese territorio el sol de venezuela nace en el esequivo es cierto pero yo quiero que el canal 8 me dé un amanecer del esequivo que diga estamos a meter una cámara del canal 8 dentro del territorio esequivo y mostrarnos un amanecer mire el amanecer de venezuela y eso nos llena a lo mejor como es nuestro territorio va a ser como un amanecer en Barquisimeto en Guasipati en Maturín pero yo lo quiero ver yo tengo derecho a verlo entonces ahí yo hago ese hincapié sobre eso me llama la atención tu Franil tu remera diría yo mano dura en nueve idiomas no hay sí nueve idiomas lo que pasa es que en estas dos palabras se recoge un gran sentimiento nacional hay un gran clamor nacional tú sabes que por gritar eso en un evento oficial generé cierta reverberación sismográfica sí sí entonces aquí hay expresado un gran un gran sentimiento de las grandes mayorías patrióticas del país donde el chavismo forma una parte gigantesca una parte gigantesca yo quisiera seguir con las láminas para aprovechar la dinámica del tiempo profesor quisiera quisiera que me pusieran la lámina número dos para seguir continuando ajá estos son límites imaginados imaginados sobre la base de la cuenca hidrográfica pero estos límites que les voy a mostrar ahora si tienen unos bases trazados en un gran documento de un gran venezolano que se llamó salvador de la plaza en 1940 esto que yo les voy a mostrar aquí lo denunció salvador de la plaza en 1940 en un documento que se llamó el embajador de la devaluación y apoyo los límites también con el par del plan Balboa el plan Balboa que hizo en los años 90 la Unión Europea en un juego de guerra que el presidente Chávez siempre tan nacionalista le dijo a Javier Solana le dijo mira ¿cómo es eso que ustedes están organizando un juego de guerra con Venezuela? entonces Javier Solana le dijo no presidente eso es simplemente un juego le dijo no eso no es un juego porque ustedes hicieron uno sobre Yugoslavia y lo despedazaron ustedes hicieron un juego de guerra sobre Irak y lo invadieron ni se atrevan a meterse en Venezuela porque Venezuela es la cuna de los libertadores de América aquí nació Miranda aquí nació el mariscal Sucre eso nunca debemos olvidarlo entonces salvador de la plaza estableció esos límites de esa lámina en esa lámina número 2 que parten en Puerto Cumarevo en Falcón sube la sierra coreana cae a Siquisiqui busca Carora busca los llanos de Monay busca San Rafael de Mucuchí para buscar las cabeceras del río Santo Domingo se va por todas las cabeceras del río Santo Domingo en el plan Balboa aparece el río Santo Domingo como el límite donde ellos donde ellos partirían ese pedazo de Venezuela que sería lo que ellos tanto anhelan que es la República del Zulia bajaría hasta el río Apure se desviaría a la derecha y se perdería en el Nula me puedes poner la lámina número 3 por favor ahí está esa es la República del Zulia yo quisiera aquí hacerme una disquisición de lo que usted acaba de decir este profe de que nadie sabe lo que no conoce usted sabe que en nuestra en nuestra política cultural educativa comunicacional a nosotros nos dicen que nosotros somos la mayor reserva de petróleo del mundo y nosotros inmediatamente inmediatamente nos vamos a la faja del Orinoco pero resulta profesor que nosotros no tenemos petróleo hay nada más nosotros tenemos petróleo en todo el territorio nacional y en el estado Trujillo en el estado Trujillo hay un pozo en especial un pozo en especial que se llama Tomoporo Tomoporo yo quisiera que el director me pusiera la lámina de las reservas de las mayores reservas de petróleo del mundo la lámina esa perfecto usted ve una franja que está en azul ¿verdad? y están unas que están en mostaza los países que aparecen en mostaza pertenecen a la organización de países exportadores de petróleo bueno la franja que está en azul que está en azul son países que están por debajo de las 12 mil de los 12 mil millones de barriles de petróleo esa base es del del boletín de la OPEC del año 2013 ¿por qué yo traigo esta colación y hablo y hablo de Trujillo? y hablo de Trujillo ¿se acuerda que Trujillo también quedó dentro de la República del Zulia? porque en Trujillo hay un pozo que se llama Tomoporo ese pozo tiene 14 mil millones de barriles de petróleo si Trujillo fuera un país si a Trujillo lo desprendieran de Venezuela Trujillo fuera el exportador de petróleo número 14 en la lista de 20 sin desplazar a Venezuela sin desplazar a Venezuela imagínese la riqueza que está allí si enfocamos la lámina número 3 podemos ver de nuevo la lámina número 3 por favor mire mire está Trujillo perderíamos las tres cuartas partes de Trujillo y ahí estaría Tomoporo arriba en la península de Paraguaná el complejo refinador de petróleo más grande del mundo por supuesto las tierras fértiles del sur del lago y Maracaibo y toda la cuestión pero esta república que está más pensada por los gringos más desarrollada más cuidada más elaborada tiene hasta límites trazados desnunciados por Salvador de la Plaza repito en un documento que no se consigue profesor nosotros deberíamos reeditar ¿cómo que no se consigue? no se consigue no se consigue hay una mano peluda creo que hay un solo ejemplar que está en la biblioteca nacional que se llama el embajador de la devaluación esa es la denuncia que hace Salvador de la Plaza en 1940 pero Salvador de la Plaza no se queda allí y hace una denuncia que por supuesto en ese año aquí en Venezuela se ocultó en ese momento pero en Colombia generó un escándalo un escándalo gigantesco estamos hablando de tiempos de la segunda guerra mundial estamos hablando de 1940 en Colombia se generó un escándalo con ese documento de Salvador de la Plaza porque esa república que está reflejada en esa en esa en esa lámina número 3 los yanquis no la ven así los yanquis no la ven así los yanquis la ven como aparece en la lámina número 4 por favor pásenme la lámina número 4 así la ven así la ven los yanquis los yanquis la ven desprendiendo a Colombia desprendiéndole a Venezuela la mitad la mitad de Falcón todo Zulia la mitad de Lara tres cuartas partes de Trujillo todo Mérida todo el occidente de Barina y por supuesto la región del Nula de Apure todo Táchira pero ellos le quitarían a Colombia también siete departamentos esta guerra que quieren prender con Venezuela sería el caldo de cultivo precioso para montar esa república del Zulia que sería la república de los contrabandistas de los narcotraficantes y de los paramilitares esa sería esa república esa república que le abriría la droga al mar Caribe pues la salida lo que tanto quieren la barrera que ha sido Venezuela de frenar de frenar el transporte de droga por el Caribe esa sería la república especial ese sería el puerto especial para eso nosotros decimos nosotros decimos esto profe para tratar de tocar la fibra nacional nacional de que veamos que lo que nos estamos jugando en estas horas cruciales que vive la patria no es el cambio de gobierno no es la salida de Nicolás Maduro es la disolución de la república y ahí tenemos que plantarnos firme firme sin ninguna cortapisa y en Colombia esto lo pararon en 1940 y esa república no ha caminado se va a caer para atrás profesor gracias a la oligarquía colombiana ¿cómo es esa paradoja? porque no porque es patriota o porque es nacionalista es por los intereses económicos a un oligarque a usted le toca a la familia profesor y se ríe pero tóquele el bolsillo tóquele la expectativa de ganancia para que usted vea cómo se enloquece y esa república dejaría sin marcar a Colombia porque le quedaría la garganta del Daría en nada más que esas serían las ciénagas putridas usted le dio 100 años de soledad que García Márquez lo reseña maravillosamente bien allí ¿cuál es en tu análisis más objetivo el próximo paso que puede ocurrir en este escenario? mire los pasos que están ocurriendo pueden ocurrir de donde menos nos los esperemos no ve no ve el dolor por el pueblo por el pueblo pemón que estaba que estaba en los indígenas y todo y las ONG tratando de montar ese falso positivo por el por el Estado Bolívar cuando trataban paralelamente de meternos la ayuda humanitaria por Cúcuta por el Estado Bolívar estaban montando ese falso positivo o sea están atacando todos los frentes todos al mismo tiempo y nosotros tenemos que atacar en esa misma en esa misma proporción envolvente nosotros tenemos que atacar no responder por etapa sería un error responder por etapa o espera tenemos que llamar convocar a todas las fuerzas del país a toda la fuerza del país a que cada quien haga su tarea no le dejemos al General Padrino no le dejemos al Canciller Arreaza solo eso que han hecho un papel encomiable es tarea de todos de todos los que vivimos en esta patria no lo podemos permitir profesor para que eso ocurra para que nos partan el país en tres y nos crean la República Bolivariana de Venezuela la República de las calamidades sociales y de los problemas sociales y del potencial porque tendría un gran potencial también porque así como Tomoporo hay cinco pozos más que están en la reserva nacional esa riqueza está en potencial pero nosotros tenemos que luchar por eso nos tendrán que arrasar a todos profesor a todos y eso hay que transmitírselo a todos a todo el país porque todos tenemos que luchar es la vida de la patria lo que está por delante no tengo la menor duda del espíritu de cuerpo y el sentido patriótico y de la de altísimo nivel intelectual de desarrollo de la oficialidad y tropa de nuestras fuerzas armadas lo que digo es ¿notas voluntad política suficiente y necesaria? no si si hay la voluntad política pero nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos no es que yo lo ponga en duda no 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 como es tu punto de observación no no mi punto de observación es que 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 hagamos todo lo que tengamos que hacer movilicemos todo lo que tengamos que hacer mire esta guerra esta guerra económica que nos han metido se ha extendido en el tiempo porque parte por obligación por omisión o por necesidad la gente está participando en ello en el país tenemos una dolarización ya en los hechos en los hechos donde las monedas circulan y hablan y lo transan ¿qué es eso? o sea nosotros tenemos que poner nuestra parte también profesor nosotros como pueblo criticarnos hacernos un examen en nosotros mismos no dejar al presidente maduro solo solo tenemos que luchar es buena las etiquetas es buena pero las etiquetas hay que llenarlas de contenido es buena las consignas claro las consignas nos dan nos insuflan nos imprimen moral espíritu de cuerpo moral pero extendida en el tiempo y ya usada se convierte en eslogan y ojo hay que tener mucho cuidado porque allí empieza a desgastarse no solamente desgastarse se convierte en un velo corporativo lampeduciano perfecto para decir que se está haciendo algo cuando no se está haciendo nada entonces hay que estar ojo ojo con eso ojo con eso ¿cuál sería tu peor y tu mejor escenario? brevemente nos quedan dos minutos nuestro mejor escenario es lo que nos planteó el libertador triunfar triunfar luchar adelante no amilanarnos no derrotarnos este país este país cruzó horas cruciales como esta entre 1859 y 1863 nosotros perdimos las tres terceras partes de la población en una guerra y salimos adelante y siempre hemos sorteado este país siempre se ha levantado desde su salismica pues se ha reconstruido desde su propia ceniza pero tenemos que transmitir eso tenemos que tenemos que ir más allá no quedarnos nada más en las etiquetas no quedarnos nada más en una función que se hizo no, no, no hay que seguir adelante bueno, que así sea y espero que esto haya sido una contribución para despertar ese sano nacionalismo que todos tenemos claro que sí Juan Ramón Guzmán un gustazo tenerte aquí y me gusta esa franela mano dura me costó un problema gritar eso en algún momento en cierta circunstancia le aseguro que tendrá una señor director gracias a todos ustedes por permitirnos estar allí con ustedes en sus hogares señor director disponga usted de las cámaras gracias